El Centro del Parque tiene un perímetro de casi 10 kilómetros. Imaginen, es imposible conocerlo en una sola vuelta. Así que, vamos a seguir recorriendo. Estamos en la terraza de Bethesda, donde hay una vista inmejorable del Central Park. Lo que más me gusta contar en esta parte es, el lago que vemos atrás se mataron con el nombre y un poder inventivo espectacular, se llama El Lago. El Lago. Es El Lago, no hay otro igual. Bueno, ¿qué te parece? No deja de sorprenderme, por eso quiero que sigamos recorriendo y me siga sorprendiendo. Bueno, sigamos entonces. Dale, vamos. Bueno, acá estamos. Strawberry Fields, ¿no? Estamos en Strawberry Fields y es muy gracioso que todo el mundo piensa que va a haber frutillas acá. Pero no hay frutillas. No, pero hay algo más lindo todavía. Hay más para que veamos. Vamos. Bueno, este era otro de los rincones que no podías dejar de conocer de la ciudad porque es, bueno, la historia y la magia que tiene esta zona, ¿no? Y es súper imponente el mosaico de Imagine. John Lennon le encantaba venir al Central Park, era fanático del Central Park, por eso vivía en el edificio Dakota que tenemos acá. Lo asesinan en la puerta de su casa a unos metritos del Central Park y Yoko Ono no tuvo una mejor idea que decirle vamos a hacer un recordatorio adentro del Central Park en Strawberry Fields. Y ese lugar es inmortal ahora y nos recuerda a todos del gran John Lennon. Seguimos, me encantó. Seguimos, porque esto, no paramos, acá no se para porque esto es chicas que corren. Así que seguimos, a correr, vamos. Vamos.